me parece que recordar de dónde vienes es parte de hacia dónde vas y justo es la esencia que ha buscado transmitir este nuevo nissan z que es uno de los autos deportivos más icónicos y representativos de la historia y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes y bien si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño que es una mezcla de nostalgia retro con modernidad ya que la marca ha buscado inspirarse en generaciones pasadas y lo ha logrado bastante bien para empezar en el frontal tendremos inspiración en el 240 z por estas líneas cortes que tienen el cofre y de igual manera su parrilla llama bastante la atención tendremos faros con configuración led y también los reflejos que producen te dan cierta nostalgia por los laterales tendremos estas molduras que simulan la silueta de una katana se ve increíble junto con los emblemáticos logos del zeta sus rines serán de 19 pulgadas junto con los cálipres en tono rojo que resaltan su deportividad por la parte trasera como es muy evidente estará inspirado en el 300 zx por estas calaveras en configuración led que da un efecto 3d estas dos salidas de escapes totalmente funcionales que dan como resultado una línea de verdad muy llamativa y bastante atractiva de verdad en términos generales el diseño es de lo que más me ha gustado esta caída cope esta configuración bitono con esta amarillo leyenda que en verdad en cualquier lado que vayas lo voltean a ver llama muchísimo la atención y es sin duda alguna uno de los coches más bonitos de este segmento y bien es momento de hablar de los interiores que como pueden ver mantiene una línea bastante llamativa diferente esta combinación de rojos con negro y un corte deportivo hacen que llamen bastante la atención para empezar encontraremos una pantalla de 8 pulgadas compatible con apple carplay y android auto de manera alámbrica por la parte de arriba tendremos estos medidores que vimos en las anteriores generaciones para el alto desempeño medición de la presión del turbo su velocidad de giro y el voltaje de la batería le da una línea deportiva y muy diferente su cluster de instrumentos será totalmente digital de 12.3 pulgadas con información muy importante como las fuerzas g presión de los neumáticos el turbo mandos digitales en la parte superior que nos sugieren en qué momento hacer los cambios temperatura del motor del agua entre otros datos más contaremos también con asientos delanteros eléctricos y calefactables espejo retrovisor electrocrómico cámara de reversa sistema de audio voce de 8 bocinas sensores de proximidad y toda una suite de asistencias avanzadas de manejo que incluye freno autónomo de emergencia con detección de peatones monitor de punto ciego alerta de abandono de carril luces altas automáticas y control de velocidad de crucero adaptativo y evidentemente tendremos seis bolsas de aire así que bueno como pueden ver en general los interiores me gustaron bastante se ven muy llamativos son cómodos a pesar de que es un deportivo lo único que cuesta trabajo es subir y bajar del coche pero en general los materiales ensamblados plásticos suaves esta sensación de la piel y la alcántara le dan un mayor valor a las sensaciones que buscas en un deportivo japonés y bien ha llegado el momento más esperado hablar de su mecánica que es lo que realmente lo vuelve especial a este nissan z tendremos un motor b6 twin turbo de 3.0 litros que genera 400 caballos de fuerza y 350 libras pie de torque esto acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades o bien tenemos la opción de elegir una manual de 6 cambios lo cual se agradece muchísimo y que el precio sea igual y como no puede hacer de otra forma encontramos tracción trasera lo cual lo vuelve cada vez más emocionante y bueno les voy a hablar de mi experiencia en general con esta transmisión automática a pesar de tener esta transmisión sigue siendo bastante buena los cambios al volante son muy precisos se siente rígida esta palanca y te da mucha seguridad además de que el motor obviamente se siente muy explosivo es impresionante como el par máximo está disponible desde muy bajas revoluciones y que prácticamente no tenemos turbo lag eso sí muy importante mencionar tenemos 68 caballos de fuerza y 80 libras pie más que la generación pasado o al 370 esto lo permite ser un 15% más rápido puede lograr hacer de 0 a 100 en unos 4.5 segundos aproximadamente dependiendo de las condiciones y puede llegar hasta los 249 kilómetros por hora tendremos frenos de alto desempeño con pinzas saque bono de cuatro pistones suspensión y dirección de corte deportivo y vaya que se siente más rígido ante el 370 z la verdad es que la suspensión dirección todo es muy comunicativo inclusive tenemos sistema de launch control para mejores arranques sin pérdida de poder así que bueno como pueden ver realmente el nivel de manejo que tiene está a la altura de grandes deportivos se maneja bastante bien la suspensión es rígida toda esta comunicación que tienes directamente con el volante los cambios al volante son precisos en curvas la adherencia es bastante buena desactivar el control de tracción pisarle es toda una experiencia que estoy seguro que únicamente los entusiastas pueden entender y a pesar de tener una versión automática lo disfruté bastante con estos cambios y también tener el marcador para realizar cambios más precisos es sin duda alguna una forma de manejo que muy pocos coches te dan y si prestaron atención durante el vídeo pues de algunas partes del sonido del motor que yo sé que lo vas a amar este motor twin turbo v6 es increíble el sonido que no es tan ruidoso ni exagerado pero se disfruta bastante y bien finalmente pasemos con el precio y las conclusiones que para más versiones tanto manual como automática será de un millón 355 mil 900 pesos mexicanos un precio que evidentemente no es nada accesible está algo elevado pero que eso sí les puedo asegurar que por todas sus especificaciones desempeño diseño rendimiento y por supuesto mecánica vale totalmente la pena evidentemente este coche no es para todos y para los pocos que lo entienden saben que es un precio razonable por todas las características que ofrece y que al final tiene un precio en la historia muy importante pero bueno al final la opinión es tuya cuéntame en los comentarios tú que dices de esta línea de diseño algo disruptiva de esta mecánica que ofrece crees que vale la pena cuéntamelo todo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia a mí en lo particular me pareció otro nivel este coche en todos los sentidos como ya lo mencioné el manejo es adictivo el diseño en todos lados lo voltean a ver te piden fotos y bueno todo todo una experiencia que estoy seguro que vale la pena pero bueno esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye